Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Si es la primera vez que estás aquí, te doy la bienvenida. Mi nombre es María y el día de hoy les voy a compartir 6 fragancias que para mí son fragancias coquetas, divinas, perfectas para ser utilizada el 14 de febrero. No importa si tienes o no tienes pareja. En fin, este top es en colaboración con mi amiga Isa Ramírez. En la cajita de informaciones voy a dejar el link a su video para que pasenle, regalen una manito arriba y se suscriban. Bueno, voy a comenzar con uno que lo encuentro sofisticado, es un perfume elegante y lo encuentro versátil porque es un perfume que puedes utilizar para ir a cenar e incluso para un momento íntimo. ¿Por qué no? Estoy hablando de Pure Poison de la marca de Dior. Miren esta manzanita, esto se llama puro veneno. Bueno, sí, por eso les digo un puro veneno para un momento íntimo, imagínense. Me encanta porque es un buquete floral, un buquete de flores blancas que cuando lo utilizo me hacen sentir limpia. Este buquete de flores blancas tiene unos toques amaderado y un oleaje cítrico. Le da ese toque refrescante a este buquete de flores. Es precioso, en mí tiene buena fijación. Me he dado cuenta que la mayoría de perfumes de Dior lamentablemente los han reformulado, pero este aquí en mí tiene buen desempeño. Ya como les digo, bello, no solamente para una cena, sino que hasta para un momento íntimo en pareja. ¡Precioso! El número 2 es una fragancia que se me había olvidado lo intensa que es. De hecho, la utilicé el lunes y estoy hablando de Fructus Virginis de la marca de Alexandria. Ahora, esta fragancia es la inspiración de Last Cherry de Tom Ford. Si tienes esa fragancia de Tom Ford, utiliza esa porque, para mí, bueno, te sugiero que utilices esa porque huele riquísimo. Si no, pues esta Fructus Virginis es una excelente alternativa. Me encanta porque es una fragancia dulce. Imagínate un aroma dulce avainillado envuelto en un aroma almendroso que es cubierto por la cereza. Cereza, almendra, vainilla, dulce, riquísimo. Muy parecido al de Tom Ford. Es para mí un excelente dupe al de Tom Ford. Si no lo tienes, si eres como yo, que no quieres gastar más de 300 dólares en un perfume de Tom Ford, esto es una buena alternativa y de muy buena calidad. Como número 3 es un perfume elegante que lo puedes utilizar tanto para una cena o para irte de fiesta, ya sea que traes de fiesta con tu pareja o si simplemente te quieres ir de fiesta con las amigas. Es un perfume precioso. Estoy hablando de Classic, pero la versión Cabaret. Es más, miren, apenas me estoy dando cuenta que combina con mi muñeca. En fin, el perfume. El perfume es un floral blanco naranjoso, ligeramente dulce por la vainilla. Ligeramente dulce. No vayan a pensar que esto es un perfume dulce escandaloso. Por lo menos para mí no. Para mí es un floral naranjoso, ligeramente dulce, elegante, riquísimo. Este perfume me lo regaló una suscriptora blanca. Cada vez que yo veo este perfume, cada vez que lo huelo, pienso en ti. Es un perfume que huele riquísimo, pero no solamente huele riquísimo, sino que para mí es muy especial y lo guardo con mucho cariño. Pero apartando eso, el perfume tiene un buen desempeño en mi piel. Les confieso que yo soy fan de los Classic. Así que este viene siendo mi número 3. Este vestidito rojo está precioso. Como número 4, tengo un perfume. Miren, esta marca, chicas, varias me han preguntado. Esta marca solamente la puedes ordenar online. Aquí en Estados Unidos no puedes ir a una tienda física y comprarlos. Y lamentablemente solo se pueden comprar a ciegas. Una vez que tú compras un perfume, ellos te mandan un montón de muestras de los otros perfumes. Pero pues ese es el problema, que solamente te puedes aventar con ellos a ciegas. Este Crystal Love me encanta porque es un avainillado con un fondo de especias. Es un perfume dulce que también tiene rastros chocolatosos. Pero en sí es la vainilla. La vainilla, la nuez moscada, el abatonca, que se mezclan a la perfección creando un perfume dulce, pero sofisticado. Eso es, es un perfume dulce, sofisticado y no es empalagoso. De hecho es un perfume dulce, sensual. Ahora, como Crystal Love, de hecho Crystal Love está inspirado en el amor. Y como pues no es un perfume fácil de conseguir, una alternativa a este número 4, o mejor dicho, no son lo mismo porque no se parecen en nada. Pero que también es un perfume que lo encuentro muy coqueto, es coquetería en botella, delicioso, un avainillado espectacular. Es este que se llama Girl of Now Shine, de la marca de Elisa. Este Girl of Now es vainilla, bastante vainilla, con almendra, unas, yo digo unas almendras caramelizadas en piña. Eso es, almendras caramelizadas en piña, riquísimo, Dios santo. Y tiene también otro perfume de muy buen desempeño en mí. Así que, si estás buscando un avainillado coqueto, este, este es otro que me encanta. Ahora, entre los perfumes de celebridad, yo tengo muchos perfumes de celebridad que me encantan. Pero este en específico es un aroma que, para mí esto también grita 14 de febrero. Es jovial, es alegre y el envase ni se diga. Estoy hablando de VIP Private Show, de Britney Spears. Miren, si la botella está preciosa. Ahí, miren, el líquido es rosita. Ahora, este perfume a mí me sorprendió. Ay Dios, es que huele riquísimo, riquísimo. Especialmente, yo sé que es una fragancia que le va a encantar a las adolescentes. Porque es frutal, muchas frutas, muchos frutos rojos, pero no es empalagoso. Para mí es un cóctel frutal ligero de frutos rojos. También tiene mango, tiene toquecitos florales, toquecitos de violeta. Un aroma precioso, de muy buena fijación. Este es uno de esos perfumes económicos que, por lo menos, a mí me ha sorprendido. Porque tiene un aroma placentero y lo mejor es que me dura. Últimamente, incluso hay perfumes de diseñador, chicas, que yo digo, esto no me dura, pero ni un suspiro. ¿Qué pasó ahí? Me robaron. Ahora, uno que ya es más formal, más carito. Y miren, este perfume me da risa, la verdad. La inspiración y el perfume, yo no sé cómo es que llegaron a esta conclusión. Digo, yo no soy perfumística, digo, yo no soy perfumista, ni para qué hablo. Pero, Chinatown, este viene siendo mi número 6. Chinatown de Bond No. 9. Miren esta botella. Está preciosa. Este viene siendo mi segundo favorito de la marca de Bond No. 9. Las botellas son bellas y me encantan porque estos perfumes están inspirados en Nueva York. En el estado de Nueva York, específicamente en diferentes ciudades, pueblitos aquí de Nueva York. En fin, Chinatown, pues, está inspirado en el barrio chino que está en la ciudad de Nueva York. Ahora, ¿por qué les digo que es un poquito chistoso eso? Porque, si han visitado el barrio chino o viven en Nueva York, sabrán que, bueno, el barrio chino no necesita... Miren, yo pienso en el barrio chino y siempre pienso en mariscos. Porque casi siempre está ese olor, no sé, como a marisco, a pescado. Pienso en eso y en un total alboroto, mucha gente, incluso hasta ratones te encuentras por el barrio chino. No solamente por el barrio chino, sino que por toda la ciudad de Nueva York. Entonces, este aroma no es exactamente lo que yo asociaría con el barrio chino. Dicho eso, ya las habré espantado. En fin, ahora, dejemos la vladera. El perfume es un delicioso buquete de flores blancas. Es un buquete de flores donde se destaca el nardo. Pero imagínate este buquete de flores que lo rociaron con unos toques aromáticos de especias y un ligero dulzor. Ese ligero dulzor es lo que le da un toque sensual a este hermoso buquete de flores. Bello, bello. En verdad que si hay un perfume de Bono, en verdad, en que yo les diría, chicas, pruébenlo. Pero, huélanlo, es este. A mí, esto fue un amor a primer olfato. Y ha sido, en verdad, que en este caso ha sido un plus que la botella está preciosísima. Porque la botella a mí me encanta. Pero este es un plus. En general, el aroma es riquísimo. Tiene excelente desempeño en mi piel. Pero recuerden de que esto va a depender de tu tipo de piel, de tu pH. En fin, el perfume yo les recomiendo que lo compren en una página de descuento. Yo compro mis perfumes en Max Aroma. Pero tú busca en cualquier página de descuento donde tú sientas confianza. Búscalo allí. No les recomiendo que lo compren directamente de la boutique. Porque en la boutique salen caritos. Y de hecho, este yo lo había comprado en la boutique. Pero ya ahora que tengo confianza con los perfumes que yo compro en Max Aroma. Pues mejor los busco en Max Aroma. Y con eso concluye mi top 6. Les mando muchos besos. Muchos apapachos. Muchas bendiciones. Que tengan una excelente semana. Y no olviden de pasar al video de Isa. Mua.